El hipnotismo es un tema muy escabroso, la hipnosis sincrónica. ¿Cuántas y cuántas veces hemos escuchado la misma historia de, o el cliché de, la gente que se hipnotiza es porque tiene la mente débil? Falso, como un billete de tres pesos o de dos euros. El que quiere ser hipnotizado, bueno, si hay de dos euros, ¿verdad? Moneda, no, pero billetes no hay de dos euros, hasta el momento. De tres euros. El que quiere ser hipnotizado primero confía. Dos, necesito algo llamado inteligencia. A mayor inteligencia presente el paciente, más rapidez o mayor facilidad para que se dé el fenómeno de la hipnosis. Y después de... aviso. La semana pasada cumplí mis 33 primaveras en el mundo de la hipnosis internacional. Decidí venir a la ciudad de Monterrey, a mi bellísima Sultana del Norte, a pasar mi tiempo, mi estadía con amigos del estado de Nuevo León. Y en esos 33 años de estar haciendo hipnosis, yo puedo afirmar tajantemente que si de verdad queremos que se presente una hipnosis, el sujeto A, B o C, ¿quién puede ser, Pedro? Pedro que viene de otro continente y que está a lo mejor fuera de la jugada con la hipnosis de verdad. Para poder llegar a un estado hipnótico necesito que una dama o un caballero, un judío, un cristiano, una bautista, un adventista, o después de la bendita pandemia, cualquiera de las 20 orientaciones sexuales que se están practicando. ¿Y cristiano? No, más las que se acumulan esta semana, porque las cosas están de apeso allá afuera en las redes sociales, en la jungla cibernética y en la jungla de asfalto. El que quiere ser hipnotizado deberá de aprender a respirar. Tendrá que utilizar algo llamado propriocepción, Verónica. ¿Sabe usted lo que es la propriocepción? No. ¿César? No, me siento como en la escuela. Instruyelo, por favor. A mí no me preguntes porque dijiste judío y me señalaste, no sé qué pasó ahí. Judío errante, pero bueno. ¿Excepción de nacimiento propio? Propiocepción. Una percepción de mi propio organismo. La que de verdad o el que de verdad quiere llegar a una hipnosis profunda, llamemos la hipnosis sincrónica, necesita escuchar y sentir su propia respiración. Y aquí entramos en el viacrucis de cada noche. La gente que acude al evento de John Milton, donde se combina la risoterapia con la hipnoterapia sincrónica, quieren mucho ser hipnotizados, pero no escuchan y no sienten su propia respiración. Yo les pido, respiren así. ¿Por la nariz y la boca al mismo tiempo? Solamente por la boca. Solamente por la boca. Qué bueno que me eché una mentita ahorita. Como los mayas. Pero me sé que va a ser utar. Hay algo de eso. Es una respiración sacra, pranayámica, sagrada, holística, holotrópica, de fuego, sincrónica. Sincronizamos su con mi respiración. Entendemos la mecánica de su cuerpo con su propio organismo. Error. Aquí empieza el viacrucis. ¿Cómo lo hizo César, por favor? César, respira bien, por favor. Muy fuerte, ¿no? Ahí va. Es que respirar lo hago en automático. Cuando empiezo a pensar que tengo que respirar lo hago todo forzado. ¿Cómo no es? Error. Esto va para todas aquellas o todos aquellos que en algún momento de su vida quisieron ser hipnotizados y no lo consiguieron. No es así. Tengo un amigo aquí en Monterrey, se llama Roberto. Saludos, Roberto. Dice, eso no sirve pa' nada. ¡Pa' nada es pa' nada! ¿Así habla Roberto? Igualito. Joder. Dije, así no es. Tampoco es así. ¡Ay, qué miedo! Eso es una... Eso me recordó otra cosa. Pareció otra cosa, John. Me recordó otra cosa. No quiero saber qué amigo o qué amiga te dijo eso. ¿De qué se están acordando? Platíquenos el chisme. No es que nos guste el chisme, pero queremos estar bien enterados. Y tampoco es... Oh, baby shark. Sí, recuerdo esa peli. Sí, esa peli. Saludos a Belinda, por cierto. Bueno, en este momento, ¿cómo no es la respiración? Ni una, ni otra, ni otra. Si yo utilizo mi capacidad intelectual y comprendo cómo funciona mi propio organismo, soy yo quien tendrá que empezar a respirar dividiendo esa manera, esa técnica o esa forma de respiración en dos vectoriales. Velocidad, profundidad. Velocidad, profundidad. ¿Cómo es? Me quedo con la profundidad. ¡Ah, caray! ¡Qué fuerte! Llegué tarde, ¿eh? A mí avisen. ¿Tampoco, Verónica? Ya está hipnotizada, fuerte, declaraciones. Ya está hipnotizada, Verónica, ya está. A ver, Verónica. Yo tengo una pregunta que soy... Soy casado. ...ignorante. Ah, perdón. Esa pregunta no. Me resbalé. Te adelantó. Yo vengo con mi novio y está muy guapo. ¡Ándale! Yo no se lo sueno soy. Saludos al novio. No, yo siempre he tenido esta duda, y es ignorancia, y es mito, creo. O sea, ¿pierdo el conocimiento? ¿Pierdo la razón? ¿O estoy consciente todo el tiempo? Porque yo trabajo con la onda cerebral teta, y es un hipnosis despierta. Es un daydreaming, un soñar despierto. Ah, yo nomás conozco los wet dreamings. ¿Wet? ¿Wet? ¿Eh? El español no tiene enanglicismos, entonces no entendió. ¡Qué bueno! No quieres entender, Pedrito. De al rato te explico. Ahora lo entiendo todo. El novio tiene la culpa. ¿Wet dreamings? Eres todo un loquillo. El razón se ve tan feliz, tan sonriente detrás de cámaras. Bien. Vamos a entender que en la hipnosis tradicional, en una mecánica de una inducción de hipnosis común, el paciente está consciente la gran mayoría del tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!